Bueno, habida cuenta de los informes recibidos, del material gráfico que se ha suministrado a la Comisión de las valoraciones hechas a lo largo de la mañana de hoy, la Comisión Nacional de Emergencias ha tomado la decisión de elevar el nivel de riesgo de amarillo a rojo en toda la provincia de Limón y los cantones de Sarapiquí y Turrialba. Esta decisión que implica una mayor capacidad de atención directa a las personas afectadas se mantiene como una obligación frente a las necesidades de la población de todo el país y he solicitado que a lo más tardar, el próximo lunes, las valoraciones se hagan llegar al Consejo de Gobierno para que se estudie la posibilidad de una aclaratoria de emergencia. Ello no ocurrirá, sin embargo, antes de que tengamos toda la información adecuada sobre los daños que se han producido en la zona, razón por la cual por el momento lo que se ha resuelto es elevar entonces el grado de alerta a rojo. Esa es la decisión de la Comisión. Toda la provincia de Limón y ciertamente el Valle de la Estrella, el cantón de Cixahola es una de las zonas que están más afectadas. Desde hace ya rato se detectó en la cuenca alta del río Cixahola una elevación en las aguas del río que superaba la del año 2009 y esto generalmente tiene consecuencias en la parte baja del curso del río. Se le alertó a las poblaciones para que en los cuadrantes más de menor, que están a nivel más bajo en las comunidades de la parte baja del curso del río, se alertara la posibilidad de un desbordamiento. Todavía no ha ocurrido el desbordamiento, pero toda la provincia de Limón, más los cantones de Sarapiquí y Cartago, Turrialba, en la provincia de Cartago, están en la alerta. ¿Van a mandar la ayuda a…? Están, están llegando, están llegando, la ayuda se está distribuyendo desde esta madrugada y se están haciendo las previsiones para mandar más ayuda a lo largo de las próximas horas. ¿Días por dónde transitar a Cegnini? Bueno, lo que ha dicho el señor ministro Cegnini, está toda la maquinaria, está disponible, está en los caminos, todos los protectores están activados, el CONAVI está valorando permanentemente el estado de puentes para garantizar que el paso es seguro, allí donde donde se han producido deslizamientos o ruptura de los accesos a los ríos, habrá que analizar cuando bajen las aguas el efecto sobre los bastiones. Con alguna frecuencia la gente habla de ríos, de puentes colapsados, hay que tener mucho cuidado con eso porque no necesariamente los puentes están colapsados cuando los accesos se dañan. Estuvimos en Sarapiquí hace apenas dos días y también allí había situaciones muy complicadas. Tenemos un país en donde el fenómeno climático del niño va a seguir afectándonos por lo menos otro año más, quizá dos. Ahora que estábamos viendo las fotos de satélite es impresionante ver cómo la cordillera volcánica central detiene el agua en el Caribe y está completamente seco Guanacaste. Esta es una realidad, yo vengo insistiendo mucho en que debemos aprender a vivir con los efectos de estos fenómenos. Nuestras carreteras desafortunadamente, nuestros puentes pasan por lugares como el Braulio Carrillo en donde los deslizamientos van a ocurrir por la naturaleza del lugar en donde se encuentran las carreteras y por la saturación de los suelos. Ustedes oyeron al director del meteorológico, ha caído en los primeros días, bueno en los últimos días de junio prácticamente toda el agua que esperábamos que cayera en julio, ¿verdad? Esto dice mal de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Así es que es mitigación y adaptación al cambio climático, disposición de las instituciones públicas a estar preparados para asumirlo. Lo único que nos permitirá administrar este tipo de situaciones. Van a ser cada vez más frecuentes y se nos van a ir acumulando los efectos. Así es que tenemos que tener tranquilidad, pero al mismo tiempo mucha rapidez en la reacción con que atendamos estas circunstancias. ¿Tiempo, cuarto tiempo, quinto tiempo? Sí, nosotros vamos a tener que hacer las previsiones presupuestarias para atender los efectos de estos fenómenos. Ese presupuesto se ha garantizado, la Comisión de Emergencia tiene acceso a recursos que pueden ser utilizados en lo inmediato para las primeras intervenciones. El IMAS está acompañando este proceso de forma solidaria e invirtiendo los recursos que tiene. Pero una vez más, y lo dije en Sarapiquí y lo vuelvo a decir ahora, los ingresos del Estado no son suficientes para poder atender todas las necesidades de desarrollo que tenemos a futuro. Y no quiero que se utilice el argumento ahora de que estoy promoviendo el nuevo plan de fortalecimiento fiscal a propósito de una emergencia como esta, porque estamos atendiendo las necesidades de la gente ahora. Eso es lo que más preocupa y eso es lo que nos tiene ocupados a los miembros de esta Comisión de Emergencias. Pero es cierto que la única manera de atender los procesos a futuro, con presupuestos adecuados, es si nos ponemos la mirada del país también en los ingresos que el gobierno tiene y que el Estado costarricense recibe de su población. No es un momento igual que todos los anteriores. Y por lo tanto, sí vamos a necesitar refuerzo presupuestario que sólo podrá venir de una recaudación de mayor volumen. Y eso pasa por la reforma tributaria en muchos casos. La forma de atender en lo inmediato está garantizada. Puedo decir con tranquilidad que las instituciones tienen los recursos para atender esta emergencia, pero en una perspectiva de mediano plazo y frente a un fenómeno como este, vamos a necesitar muchos más recursos de los que no disponemos en este momento. Quiero también señalar que le atribuimos a los gobiernos locales un papel central en la atención de las rutas que no son nacionales. Gracias por su pregunta, porque nos permite recordar que el 80% de la red vial nacional no es red nacional, es una red cantonal, es responsabilidad de las municipalidades. Hay un proyecto de ley que ojalá que se apruebe, que es el 18.001, precisamente que busca la transferencia de los recursos a las municipalidades para la atención de los caminos cantonales. Es muy importante que esto se produzca pronto, porque permitirá que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuente con ese aliado fundamental que es el gobierno local. Como les decía, he conversado desde temprano esta mañana con las señoras alcaldesas y alcaldes de la zona en el sentido de apoyar los esfuerzos que realizan, además como presidentas y presidentes de los comités locales de emergencias. Pero es muy importante el trabajo que hagan los gobiernos locales en esa otra parte de la vialidad, que no es la que se ve más, pero que afecta a comunidades en toda la zona. Gracias, presidente. Para aclarar algo, la atención de este tipo de eventos, nosotros desde el CONAVI y el MOB tenemos una planificación de atención por zonas. Ahí es donde está la maquinaria dispuesta para reacción inmediata y tenemos sitios localizados. Lo que no pasa por esa solución, tenemos que llevarlo como evento de imprevisibilidad, se llama así la figura, que es cuando la llevamos y hay un monto que puede contratarlo el director ejecutivo de CONAVI y otro lo aprueba el consejo de administración. Ese es otro abordaje que se le da en eventos como este. Y cuando ya pasamos a eventos más gravosos que requieren más inversión, lo pasamos a la Comisión Nacional de Emergencias cuando la Secretaría lo amerita. Ese es el enfoque y el abordaje de lo que es infraestructura para los daños que estamos sufriendo. Sí, como decía el señor presidente, el 80 por ciento de las rutas son cantonales. Entonces, nosotros en la Comisión coordinamos directamente con los comités municipales de emergencia y ellos nos emiten en los informes las afectaciones que van teniendo en infraestructura vial. Entonces, nosotros tenemos una modalidad que llamamos primer impacto. Entonces, con esto la Comisión identifica el daño estructural y financia la rehabilitación del daño que se está teniendo, del servicio que se va encontrando. Entonces, en esa otra parte, en toda la Comisión ayuda a que se restablezcan en el menor tiempo posible los servicios que estén inhabilitados.